Hola, ¿qué tal? Soy Alex Reynal, maquillista, y hoy te voy a enseñar cómo se hace un make-up no make-up. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una CC Cream de Clinique. Esta base es muy, muy, muy ligera, cubre perfectamente bien y es muy suave, aparte es muy hidratante. Lo vamos a aplicar con una brocha que es un poco densa y de cabellos largos. Esto para que se difumine perfectamente bien en la piel y nos dé muchísima movilidad. Hay que distribuirla perfectamente. Si ustedes se dan cuenta, esta brocha nos ayuda a que cubra rápidamente sin tener que pasar muchas veces. Aplicamos hasta el cuello y si podemos, un poco en las orejas. Esto es para que no se vea la máscara de maquillaje. Esta brocha es muy cómoda para aplicar bases. Es como si tuvieras una esponja en la punta. Difumina súper bien los productos. Si ustedes logran ver el acabado de esta base, es ligeramente satinada. Más bien nos da un look como de una piel muy hidratada. Perfecto. Después nos vamos a ir a aplicar un corrector. Vamos a utilizar... Es un iluminador de Bobbi Brown. La diferencia de corrector a estos iluminadores es que son muy, muy ligeritos. También son muy naturales y te logran cubrir una ojera. Y hacia arriba, por favor. Este lo vamos a aplicar con un pincel de punta muy suavecita para que nos ayude a difuminar con mucha facilidad. Y quede muy natural. Difuminamos hacia el lagrimal, la pared de la nariz y hacia afuera. Completamente hacia afuera para que se funda y se pierda perfectamente con la base. Casi no estoy recargando el pincel. Solamente está trabajando la punta. Esto nos ayuda a difuminar perfectamente bien el producto. Y fundirlo muy bien sin que se marque. Después de este corrector, vamos a aplicar una cremita. Esta cremita me encanta. Es una crema iluminadora de una marca que se llama Sensilis Española. Y vamos a aplicar un poco en los pómulos, en la barbilla y en la punta de la nariz. La vamos a aplicar con una brocha que es muy ligera de la punta. Tiene dos tipos de cabello. Esto es para que nos deje solo muy poco producto. Y no se manche nuestro maquillaje. Y le está dando muchísimo más luminosidad a la piel todavía. De igual forma, si se dan cuenta, no estoy presionando la brocha. Solamente estoy dejando que trabaje solo la punta. Con esta técnica tienes muchísimo mejor control del producto. Siempre es mejor ir aplicando que tener que borrar. Ya que aplicamos nuestro iluminador, vamos a utilizar un blush en crema, que es esta barra de Sisley, que me encanta, que es como color durazno. Y este sí, lo vamos a aplicar con el dedo. En la manzana justo de nuestro pómulo. Lo difuminamos, lo fundimos perfectamente bien con la crema iluminadora. El que pongamos esta barra con el dedo nos da más control y nos ayuda a que se vea mucho más natural nuestro look. Después vamos a aplicar un poco más en los labios. Le da un tono de losanía a los labios, ligeramente, con un poquitito de color. Sin ninguna textura fuerte, como de un labial o un gloss. Y bueno, para terminar, podemos aplicar un poco de máscara de pestañas. Esta es una máscara que se llama It Nose de Lancome. Es una máscara gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme vas aplicando, te vas haciendo capas más largas. Yo en este caso solamente voy a... ¿Ve al piso, por favor? Voy a aplicar muy poca. Y la va a aplicar. 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 Este es un Make Up No Make Up de Alex Reynal. Espero te haya gustado. Y cualquier cosa me puedes escribir para hacerme todas las preguntas que quieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!